También, que viviendo tu amor, viviendo en tu cobre, tú tengas el amor Eso, qué bonito, bueno, ya vamos calentando de a poco, ni la lluvia nos va a parar en esta noche Seguimos, seguimos decorando, vamos, queremos que canten con nosotros, gocen, mi linda gente de la fraternidad Santa Sosa Con mucho cariño para toda la linda gente, en honor a la Virgencita María de la Candelaria, con mucho cariño Para todos ustedes, estos clásicos de la morenada, en la voz romántica del maestro Johnny Dura Esta próxima canción, con mucho cariño para todos ustedes, suena así Y vamos a recordar nuestros temas, clásicos de la morenada Dice eso Si piensas ¿Qué será en ti? Voy a sufrir No te equivoques 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 Si piensas que sin ti voy a llorar, no te equivoques, no hay de sufrir, no hay de llorar si un día te vas No te equivoques, no hay de olvidar, no hay de morir si un día te vas Si piensas que no te podré olvidar, si piensas que moriré sin ti vas, no te equivoques, no hay de morir si un día te vas No te equivoques, no hay de olvidar, no hay de morir si un día te vas ¡Ahora se los ganamos! Vete nomás Vete nomás Vete nomás No mereces amor como el mío, dete nomás Vete nomás Vete nomás Vete nomás Vete nomás None cansé que no pasos cariño, vete yep Vete nomás ¡Suscríbete al canal! 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 a toda la fraternidad por el ARA Santa Rosa. Seguimos rezando, seguimos recordando, hacer otra canción con mucho cariño para todos ustedes. Viene de esta manera. Viene de esta manera. Todo el mundo. Todas las camisas. Todo el mundo. Mi corazón, lo corazón. quite. Fuerte. Por el partido而且 por qué me has engañado, sabiéndote morir. Y así en tu amor. Por qué me has engañado, sabiéndote morir. Y así en tu amor. Ahora se ha vengan a las manos, ¿cómo dices? Solo que se hace en esta vida se va a dar Vida a salir si en lo va a dar Mañana la va a dar Solo que se hace en esta vida se va a dar Vida a salir si en lo va a dar Mañana la va a dar ¿Por qué? ¿Por qué me has engañado? Mi corazón llora por ti Por ti, por tu traición Porque me has engañado sabiendo que morí así Que me has engañado sabiendo que morí así Por ti, por todo lo que se hace en esta vida se va a dar Hoy está feliz si en lo va a dar Mañana la va a dar Hoy está feliz si en lo va a dar Mañana la va a dar Seguimos amigos, vamos al tiempo buena clara Siempre en la vida hay que seguir adelante Dentro de todo Creo que lo importante es sentir, amar con todo cariño Nos vemos siempre con fe y devoción Para nuestra Virgencita de Candelaria Cantamos la bendición hermosa Hay que saber recibir con esa bendición hermosa No todo es malo, la verdad Con todo sentimiento, con todo amor La lluvia es bendición para nuestros campos Nuestras flores, nuestros animalitos Si hay sequía, sufren muchísimo en el campo Sabemos muy bien, acá en el altiplano boliviano y peruano Yo soy de la parte de Soguadero Un poquito más allá soy de Laja Y sé cómo se sufre cuando no hay lluvia La lluvia es bendición Yo me siento muy feliz por esta lluvia tan hermosa Porque es vida, nace la vida Un placer estar acá, la verdad Puno, con mucho cariño Somos Amar Bolivia Seguimos con más Recordarnos los temas clásicos de las morenas Díselo ¡Achichimarca! 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 Este tema dice Con tambor Más conocimos como Chachihuacan Allí donde llegaremos un día Tarde o temprano Así es la vida Tarde o temprano Así es la vida Tarde o temprano Sí es la vida Ya... Tarde o temprano Tarde o temprano Se acabaron mis tristezas, mi sufrimiento ya se terminó Se acabaron mis tristezas, mi sufrimiento ya se terminó No puedo olvidar de un mal amor, aunque me costó el anto y tu amor No puedo olvidar de un mal amor, aunque me costó el anto y tu amor Ahora soy feliz con tu amor, eres el consuelo para el dolor Para decirte más en mi corazón Ahora soy feliz con tu amor, eres el consuelo para el dolor Para decirte más en mi corazón Y hasta ti marca mi poder querido Ahí te esperan Ahí donde Te da soluciones En tu vida ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Se acabaron mis tristezas, mi sufrimiento ya se terminó No creo olvidarme de mi alma y amor Aunque me costó, no doy tu amor No creo olvidarme de mi alma y amor Aunque me costó, no doy tu amor Estoy feliz con tu amor, eres el consuelo para mi dolor Fácil, jenaz en mi corazón Estoy feliz con tu amor, eres el consuelo para mi dolor Fácil, jenaz en mi corazón Qué fácil, jenaz en mi corazón Qué fácil, jenaz en mi corazón ¡Fuerza Moreno! ¡Fuerza Moreno! ¡Vámonos! Chicas, chicas, te vení ahí Por nuestros hijos Por el más chiquitito El todito Fisquita Despreciadito ¡Ay! 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 A ver qué tal si cantamos ¿Cómo dicen? Ven, me pintes, y vos Si espero no te lo voy a dar ¿Quieres botarme a la calle? Solo, sin amor Nunca te encantamos tocar Por el bien de los dos Me pintes, y vos Si espero no te lo voy a dar Quieres botarme a la calle, solo, sin amor Tincatica, tajos, tajos, por el vinte de los dos Acaso no sabes que es perder, todo he conseguido con amor Puede perderlo, cuesta mantener, así que no te lo doy Acaso no sabes que es perder, todo he conseguido con amor Puede perderlo, cuesta mantener, así que no te lo doy ¡Claro que sí! Saludamos para los fanáticos ¡Muchas caballi! A ver dónde está venida la gente de Paná ¡Vamos! ¡Ay! 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 ¡Ahora sí a ver qué tal chica estamos! ¿Cómo dice? ¿Qué tal chica estamos? Por el vinte de los dos, por el vinte de los dos ¿Acaso no sabes que es perder, todo he conseguido con amor Puede perderlo, cuesta mantener, así que no te lo doy ¡Ay! 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 ¡Lucha, queráis! Dame tu mano, jamás te dejaré del loco, amor mío. Siempre adoptamos lo que la vida nos puso a creer, amor mío. ¿Cómo dicen? Nada podrá, nada pedirá, mi amor, mi amor, no separará, nunca jamás. Si partes tú, o parco al más allá, así corazón yo te puedo amar, lejos del sol. Diez años bailando a tu lado, la pared y el viento, y yo pensar, aquí en la tierra, por mi corazón. En la otra vida, con mi alma, amor. Si muero primero, te esperaré, y si mueres antes, no te olvides, que serás el amor de mi vida tú. Hasta siempre en este año, mi alma, corazón. ¡Lucha para los papáres! ¡Lucha para los papáres! Proc aumentar el fríoEEP, que serás el amor de mi corazón. A ver qué tal si me han dado. ¿Cómo dice? Dame tu mano, amaste mi caer, te lo juro, amor mío. Siempre acordamos lo que la vida nos puso al pedir, amor mío. ¿Cómo dice? Dame tu mano, amará y pedirá, mirá por tu amor nos separará. Nunca jamás, si partes tú, o barco al más allá. Amar tu corazón, yo te puedo amar, recosta el sol, quizás nos baila yo a tu lado. Amar tu corazón, que aparece el viento, mi promesa. Aquí en la tierra, con tu corazón, en la otra vida, con mi alma amor. Si muero primero, te esperaré, y si mueres antes, no te olvidaré. Que serás el amor, de mi vida tú, hasta este te que está, mi alma corazón. Te esperaré, y si muero. Te quiero otro amor, deseas el amor de mi vida tú, hasta su fe crecerá mi alma al corazón. Nunca imaginé que estarías en mi brazo, nunca imaginé ser el dueño de tu amor, parecía ser para mí algo inalcanzable, pero tus miradas me llenaron de valor, solo déjame abrazar. Solo quiero ser el amor, solo déjame abrazar, que tal vez mañana no estaré, que tal vez mañana me diré. No te quiero otro amor, solo déjame abrazar, que tal vez mañana me llenaron de valor, solo déjame abrazar, que tal vez mañana me llenaron de valor, solo déjame abrazar. ¡Gracias! 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 A ver ese pasito, Iván Maquera. ¡A ver ese pasito! 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 A tu lado estaré Amar no es crimen y pecado Dios te puso en mi camino Llenaste de luz mi vida Más torcita, lindado, bella Amar no es crimen y pecado Dios te puso en mi camino Llenaste de luz mi vida Más torcita, lindado, bella Esa querida A ver cómo dices Cuando tú vayas Teresa libre Pasemos a Dios Y en tus caminos A ese cuerpo El pasado es Dios Hasta el viento Que hace con el perro de los ángeles Canta en San Cielo, amor, bella Más torcita, lindado, bella Más torcita, lindado, bella Hasta el viento Que hace con el perro de los ángeles Canta en San Cielo, amor, bella Más torcita, lindado, 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 bella ¡Gracias! A la Santísima Virgen María de la Candelaria Claro que sí Bueno, ha sido un placer compartir con todos ustedes esta noche A una en lluvia, en frío Seguimos, seguimos gozando Claro que sí, en honor a la Virgencita de la Candelaria Ya para despedirnos Queremos adigarles esta hermosa canción El estreno de Amar Bolivia con mucho cariño Para todos ustedes Mi linda gente de puro Desde Bolivia a la paz Esta hermosa canción En la voz somántica del maestro Johnny Luna La voz somántica de la Morenada Suena Muchas gracias Te voy a mandar un especial para Oscar Copa Quien pues nos está manejando A pesar de la lluvia Oscarito, muchas gracias Oscar Copa es un niño El conductor que nos maneja A pesar de que se ha perdido, ¿no? De esta manera, muchas gracias Oscarito Por ayudarnos acá en Funo Pues no conocemos la verdad Una de las pocas veces que venimos acá Muchas gracias Gracias amigos Funo Hermanos Todo el corazón La verdad me siento muy Muy complacido de estar acá A pesar de la lluvia Yo creo que algún día vamos a volver Muchas gracias Es todo lo más reciente de Mar Bolivia Dice Dime Muchas gracias Bendiciones Gracias Para toda la linda gente de la Morenada Santa Rosa Suena Gracias Oh Oh While Quanto ¡Viva! ¡Gracias! 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 A ver cómo dices Dime qué tesoros yo tengo Dime qué tesoros me falta No es con el oro Que con mis zafiros No te olvides Dime que mi amor siempre Dime que me sobra cari Es lo que tengo Lo que a ti te falta No quiero Dime que tú Nunca usarás Como respirar Por esa Dime también Que mi alto amor Amar La voz romántica La voz romántica La voz romántica La voz romántica